Saludos, este es el primer video de refuerzo para la clase Previsualización y Guión Gráfico. Tenía pensado en grabar de manera diferida un material sencillo para explicar fundamentos de dibujo y bocetación digital, pero pues está abierta la opción de que algún participante en la próxima hora, hora y diez, que quiera asistir, pueda entrar y hacer preguntas o compartir algún avance si lo llega a ver. Estos son los temas que voy a repasar el día de hoy. Cada uno de estos temas realmente daría para su propio video de refuerzo o para clases enteras, pero pues vamos a darle un vistazo general a las herramientas con las que podemos dar inicio a la clase. Lo más importante para un buen desarrollo de lo que viene a continuación en las próximas ocho semanas, más bien siete semanas y media, es tener claridad sobre lo que se pretende hacer con técnica, lo que se pretende lograr en términos estilísticos y entender que el proceso tiene que nutrirse lo más posible. La razón por la que la entrega final que va a ocurrir en las semanas 15 y 16 es tan aparentemente sencilla, en lugar de ser un libro de comic book o un proyecto multipágina, vamos a condensar un proceso extenso y un proceso exhaustivo en pocas piezas terminadas, precisamente con el propósito de que esas piezas sean, en términos de su desarrollo, lo más avanzadas posibles. Entonces, para empezar, tenemos que tener un manejo competente de forma, de estructura y tener algún recurso que nos permita traducir ambas a una técnica que podamos considerar terminada. El dibujo digital tiene sus líos al principio, pero podemos empezar a examinarlo y de acuerdo a lo que pretendan hacer con sus proyectos, podrá haber una línea digital más compleja o podrá haber también una línea análoga de materiales tradicionales que tenga, ¿cómo se dice? Un refuerzo en color y pintura digital. Entonces, empecemos por el principio. Sin distinción del pincel que ustedes quieran utilizar, en este momento tengo un pincel que es una ligera adaptación de un pincel muy conocido que se llama Traditional Fill 1, que está en muchas galerías digitales, pero lo modifiqué ligeramente para que tenga una huella más densa, de tal suerte que en dibujos de línea delgada se pueda leer bien, pero cuando nos acercamos alcancemos a ver algo de irregularidad en la huella y que no se vea como tan limpia la línea. ¿Listo? Puede ser eso o podría ser un pincel como el pincel básico. Sin distinción de qué es lo que vamos a trabajar nosotros, el análisis de una línea que sea sencilla, que sea económica y que sea cómoda para trabajar, aplica para ambas técnicas, dibujo análogo o dibujo digital. ¿Eso qué significa? Que si nuestro dibujo consta de una línea negra, que al mismo tiempo es una línea muy pesada, que al mismo tiempo es una línea lenta, que al mismo tiempo es una línea muy rígida, cualquier tipo de construcción que queramos trabajar o elaborar con esa mecánica va a tener una apariencia no solamente menos que perfecta, va a ser una apariencia más bien poco profesional. No va a ser imposible hacer un arte terminado con una línea temblorosa, con una línea rígida, pero no solamente es el hecho de que tengamos una línea que no se ve dinámica, porque en últimas, hasta cierto punto, eso también es una consideración estilística y estética. Yo siempre hablo mucho de un autor, al que admiro muchísimo, que se llama Jean Julien. Él tiene un estilo que está basado en una línea temblorosa que se ve casi infantil, pero tiene un completo dominio de técnica y de narrativa y de concepto. Entonces, el asunto no es si la línea se ve más bien fea, de nuevo una consideración estética, entonces no funciona. El asunto es, si la línea es demasiado rígida, probablemente nuestras mecánicas de bocetación también lo son. Bueno, esas rígidas y esa falta de dinamismo tienen un impacto gravísimo en un buen desarrollo de nuestro trabajo y nuestro contenido para la clase. Entonces, ¿qué quiero que tengan en cuenta al principio? Cuando ustedes seleccionan cualquier pincel, y después de que hacen la modificación en los comandos para poder controlar, no desde submenús, no desde clic derecho, sino desde teclado, el tamaño del pincel, vamos después a buscar primero que todo un nivel de línea, que no sea de calibre muy alto, un grosor intermedio, intermedio bajo, digamos eso para mí era una línea gruesa, por aquí es aceptable. Pero además de eso, vamos a trabajar con semitransparencia, entonces recordemos que en la parte superior de la pantalla, donde está la barra de control, ahí tenemos la opción de activar o desactivar el control de opacidad según presión. Pero en este momento, después de que lo activé, mi línea sigue siendo completamente nítida. O sigue siendo bastante nítida. Eso tiene que ver con un par de cosas. Primero, tiene que ver con la configuración que tenga mi tablet. En este momento mi tablet tiene, por razones de unos proyectos que yo estoy trabajando, una sensibilidad muy alta. Entonces, si yo necesito que los matices de gris que van a surgir aquí sean más suaves, entonces lo que yo puedo hacer es que voy al controlador de mi tablet. En este caso yo tengo una tablet Huion, es un modelo Inspiro H1060P, es el equivalente de una Intuos Pro, pero a menos de la cuarta parte del precio. Entonces puedo ir aquí, puedo ir al bolígrafo digital y decirle, quiero que usted tenga una menor sensibilidad. Esto entonces yo lo voy probando y me voy dando cuenta que lo que debe ocurrir acá ahora es que, en efecto, la sensibilidad de la tablet va a ser un poquito más mesurada. En todo caso, no estoy diciendo que tenga que cuadrarse aquí Wacom y cualquier otra tablet digitalizadora tiene estas opciones. Tienen que encontrar cuál es la más cómoda para ustedes, pero recuerden, en dibujo análogo, pero sobre todo en dibujo digital, la presión de la mano y el antebrazo sobre el periférico, sea el iPad, sea el tablet, sea lo que sea, debe ser insignificante, de duras penas perceptible. Vamos a favorecer un deslizamiento o desplazamiento lateral, más no vertical. Eso siempre nos va a ayudar a cultivar un mejor trazo. Hay ejercicios básicos que podemos hacer para empezar a cultivar nuestra línea digital. Por ejemplo, podemos empezar a familiarizarnos con el dibujo de óvalos o de curvas que, si no son completamente ovaladas, nos permitan eventualmente crear óvalos con esta nueva técnica. Si ustedes analizan cómo están sentados ante su escritorio, la mecánica con la que uno empieza a hacer trabajo digital es completamente diferente a la que uno usa para dibujo análogo. En dibujo análogo uno está ligeramente inclinado, solo ligeramente, y la mano y la herramienta, el bolígrafo, por ejemplo, y los ojos están sincronizados en el mismo punto. En dibujo y pintura digital, nuestro periférico está ubicado de manera lateral, mientras que nosotros estamos ubicados, erguidos, mirando al frente. Eso tiene un impacto en coordinación durante un tiempo. Entonces, hay algunos ejercicios que podemos hacer para empezar a familiarizarnos con esta nueva práctica. No me está yendo muy bien, estoy quedando muy bien plantado, pero no importa. Pueden dibujar dos puntos y conectarlos con una línea. Eso sí, tienen que tener en cuenta, por ejemplo, a mí este ejercicio me queda mejor cuando yo me muevo en una trayectoria inclinada. Siempre tiene que ser una opción, o casi siempre es una opción según el equipo que tengan, que uno diga, mire, si les pasa como me pasa a mí, que es en esta trayectoria en la que yo dibujo mejor, pero en esta otra no me va tan bien. Entonces podemos presionar, en el caso de Photoshop, la tecla R de rotación y rotar el lienzo. El lienzo no está cambiando, es la visualización del lienzo lo que está cambiando. Solamente presiono Escape y ya vuelve a estar limpio mi lienzo. Ahora, además del dibujo de óvalos, además del dibujo de líneas que surgen de la conexión de dos puntos, miren ahí yo me... O sea, un trazo completamente horizontal en digital para mí es muy complejo, pero si empiezo a inclinar es probable que empiece a encontrar un poquito más de precisión. En todo caso, este tipo de ejercicios son ingratos y lo que estamos buscando es que salgan perfectos, pero sí familiarizarnos con un trazo que sea sencillo. Entonces, una vez tenemos esto, podemos también decir... vamos a ponerle nombre a todas las capas y luego las compartimos con todo el grupo. Podemos también empezar a practicar el dibujo de figuras simples buscando siempre esa ligereza. Entonces, si yo digo con muy poquitos trazos, con mínima llegando a nula presión, quiero empezar a construir sólidos simples. Quiero construir figuras tridimensionales básicas. O sea, en últimas estoy haciendo acá una práctica de bocetación y los que estén conmigo en bocetación o hayan tenido la curiosidad de ver alguno de mis otros videos, sabrán que yo hablo muchísimo de un tema que yo llamo trazo de construcción. Otra gente lo llama dibujo de roff o lo llama dibujo para bocetación. Pero es básicamente un dibujo donde procuramos pisar lo menos posible donde ya hayamos dejado antes tinta o líneas. Entonces, en lugar de hacer esto, o en lugar de hacer esto, lo que hacemos es que perseguimos cada trazo a partir del punto final del trazo anterior. Y nos vamos familiarizando poco a poco con el significado de hacer una construcción digital que en todo caso es preliminar. Aquí estamos empezando con mecánicas básicas de bocetación. No estamos buscando un dibujo terminado. Un dibujo terminado es algo que necesita un poco más de control y para ese dibujo vale la pena trabajar en varios momentos. Hacer líneas grises, hacer líneas semi-transparentes, trabajar en capas separadas y progresivamente crear diseños que van ganando más complejidad y más calidad hasta llegar a un liner final si es que nuestro trabajo se basa en dibujos. Si fuera un trabajo de pintura, podemos tener bocetos como armazones en otras capas de manera semi-transparente con un contraste más bajo y eventualmente en dichas, encima de dichas capas. Podemos trabajar ya manchas que estén también separadas, por ejemplo, por diferentes momentos del esquema de iluminación. Algunas capas para luz, otras para sombra, etc. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta que primero que todo lo que estamos buscando es familiaridad con el acto de dibujar en digital. No buscamos la gran belleza del dibujo. No se trata de eso. No es un asunto estético que en últimas es relativo, aunque uno sí puede y debe tener la capacidad de juzgar que algo está bien hecho, que algo está mal hecho, que no es lo mismo que decir que es bello o feo. Pero por encima de todo lo que estamos buscando es una comodidad, una tranquilidad, una suavidad de trazo y una sencillez y una economía en las mecánicas con las que vamos a ejecutar nuestras técnicas digitales. Eso no se logra de un día para otro, pero tampoco es en años. Tenemos que, básicamente, como volverle a enseñar a los músculos y a los huesos y a la observación que en una pose diferente, en un ángulo de inclinación diferente para la espalda y para la vista, separando los ojos de la mano en casi todos los casos, a menos que tengan iPads o tablas Cintiq, tenemos que entender que nuestras mecánicas cambien un poco. No es lo mismo como que volver a empezar a dibujar desde cero, porque una experiencia muy común es que alguien que ya tiene un muy buen nivel de dibujo y muy buen nivel de pintura en materiales tradicionales se puede llevar esos fundamentos a dibujo y pintura digital con relativa sencillez. Es más fácil ser un excelente artista análogo y luego traducir esas habilidades a digital que empezar a adquirir todos los fundamentos en digital y ya sin tener ninguna experiencia previa por lo menos en dibujo. Entonces por ahora lo único que nos interesa es que haya una capacidad de usar sobre todo curvas cortas, curvas más largas, curvas que tengan valles y crestas, curvas que tengan cambios de dirección, líneas rectas, cortas y medianas y que todo esto lo podamos utilizar como nuestras herramientas para el trazo de construcción digital. Es muy frecuente y a mí me pasa también aunque la verdad sea dicho yo estoy un poco descalibrado porque estoy trabajando en motion graphics desde hace casi dos años yo casi no estoy haciendo dibujo digital estoy muy muy entregado ahorita al dibujo análogo sobre todo para potenciar las clases de bocetación pero igual esa no es una excusa no es como que uno diga es que el dibujo digital solo va a salir así no, hay gente que tiene un nivel de precisión elevadísimo en dibujo digital pero pues eso tiene que ver con que hay familiaridad y hay más costumbre pero de nuevo lo importante es que nuestros trazos tengan confianza tengan precisión y no sean un impedimento físico para buen trabajo además pues una recomendación permanente es que no estén presionando todo el tiempo con mucha fuerza sobre papel o sobre periféricos digitales eso a largo plazo les va a afectar su salud y eso no es para nada conveniente entonces empecemos ese era el recuento de que hablamos cuando hablamos de bocetación digital para los que estén recién recién iniciando cuando recién vamos a dibujar vamos a crear una capa nueva ubiquen donde está mi cursor yo sé que pues como estoy grabando en una pantalla que es bastante grande de pronto los paneles y menús y demás se ven más bien pequeños pero igual ustedes pueden alcanzar a ver ahí de hecho aquí primero voy a hacer una cosa opciones de panel vamos a dejar miniaturas más grandes pero en todo caso los botones y los íconos son de ubicaciones universales entonces recuerden donde está el panel de nueva capa ahí miren estoy creando un montón de capas le hago las borros yo soy muy muy amigo de la correcta nomenclatura vamos a llamar a esto Sketch Formas una vez tenemos una capa nueva esa capa que es cuando yo desactivo todas las demás vemos una retícula de cuadrados blanquinegros o blanquigrises siempre que ustedes vean eso en el contexto de arte digital estamos hablando de fondos transparentes eso significa que si yo fuera a trabajar color yo voy a empezar a aplicar pixeles opacos o semi transparentes sobre una lámina o una placa de pixeles transparentes esto es muy útil y es muy importante entender la diferencia entre transparencia y opacidad muy pronto cuando nosotros recién estamos empezando está bien empezar desde una capa blanca porque todavía no estamos examinando iluminación está bien empezar con línea negra recuerden que si ustedes presionan la tecla D de dedo ustedes van a presionar miren por favor aquí a la izquierda al centro de la izquierda para lo que va a pasar en la interfaz presiono una vez la tecla D ahí reseteo los colores o restablezco los colores básicos negro color de primer plano blanco color de fondo los intercambio con la tecla X listo y puedo empezar a trabajar les recomiendo también que presionen F7 para tener a la vista el panel de capas F6 para tener a la vista el panel de color y que lo tengan extendido hay gente que lo yo conozco gente que trabaja en pintura digital que tiene de esta manera el panel de color no puedo juzgar que no funcione porque he visto gente que trabaja muy bien así yo soy amigo de tener como un cuadradito que me permita trabajar bien y tengan a la vista el panel de navegador el panel de navegador les va a mostrar siempre la totalidad de su trabajo como si fuera un thumbnail eso significa que van a poder juzgar que están haciendo por ejemplo en escenas en iluminación en formas sin tener que estar trabajando en zoom in y la recomendación es a menos que estemos buscando detalles específicos y acabados evitemos al máximo el zoom tratemos siempre en la medida de lo posible por ejemplo para este ejercicio que voy a empezar que es un ejercicio de túnel utilizando jerarquía de formas veamos la totalidad de los ejercicios todo el tiempo puede que yo haga algunos ejercicios grandes pero solo para visualización de ustedes que estén viendo este video probablemente en el futuro inmediato y en todo caso para que se vea bien listo trabajamos más grandes pero después vamos a ver es una sábana de bocetos una placa o una seguidilla como lo quieran llamar de bocetos si estamos hablando de un proceso de bocetación por ejemplo para hacer indagación de diseño de personajes hacer un solo boceto es totalmente improcedente no es profesional significa que nos estamos casando con la primera idea y eso no funciona vamos a empezar también desde enunciado yo no voy a empezar a trabajar como a la loca porque yo sé que si hago eso voy a empezar a hacer criaturas y voy a empezar a hacer robots y aunque a mí me encanta eso es una buena idea tener enunciados como guías conceptuales para nuestro trabajo un enunciado lo pueden pensar como si fuera una receta por ejemplo yo quiero decir acá quiero trabajar la idea de tribu porque quiero trabajar jerarquía también social quiero trabajar humanoide quiero trabajar también ¿qué otra cosa se me ocurre? quiero trabajar fauna marina ese es mi enunciado se pueden dar cuenta que un enunciado puede tener múltiples conceptos que se están combinando eso es perfectamente válido yo siempre le recomiendo a mis estudiantes trabajen enunciados más no trabajen ¿cómo se dice? prosa no trabajen párrafos obviamente el impulso de querer escribir historias está ahí para los que queremos expresarnos creativamente a través de la imagen sobre todo en ilustración la idea de la creación de ficción está muy ligada a la creación de prosa de ficción pero a veces lo único que hacemos es agregar contenido por decirlo así como de manera horizontal no estamos realmente avanzando nada no estamos profundizando nada solo estamos agregando detalles agregando lore agregando así como no detalles sino detalles generales pues pero no estamos buscando cosas específicas yo aquí tengo ya un un enunciado que me permite establecer por ejemplo la idea de que hay una jerarquía social pero no es especialmente avanzada la idea de que voy a trabajar criaturas o personajes que son humanoide ¿qué significa? criatura pero que evoca a los humanos es decir que tiene dos dos patas o piernas tiene dos brazos o patas frontales o superiores tiene una cabeza andan erguidos al menos parcialmente erguidos humanoide también se puede leer simio por ejemplo pero no estamos leyendo ahí bisonte no estamos leyendo tiburón no estamos leyendo insecto y cuando decimos fauna marina en este caso podría ser un un diferenciador o un una variante más bien de hibridaciones y variación de diseño ¿listo? obviamente aquí caben más conceptos yo podría decir tribu más humanoide más fauna marina más etéreo o más violento o más habitantes de cavernas o que se yo ¿qué es importante con los enunciados? pueden ser cortos pueden ser largos pero que sean concretos y que los diferentes conceptos que empiezan a integrar ahí no sean contradictorios ya he hablado suficiente vamos a dibujar entonces voy a trabajar acá no solamente en negro voy a trabajar también con un tono intermedio entre clave alta y clave media que me sirva para las estructuras básicas me voy a asegurar que esté activada opacidad según presión no voy a trabajar en semitransparencia desde el panel de opacidad yo no soy muy amigo de eso yo prefiero que si la línea es semitransparente o la mancha es semitransparente sea por la presión del brazo y de la mano no por por la preconfiguración del del computador además porque cuando trabajan en semitransparencias directas hay gente que pone esto así y entonces tiene que repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir no dice acá cuando va a surgir algo entonces pues podemos ser un poquito más concretos que esto se vuelva por decirlo así como brush pen digital y vamos a tener un nivel de gris que sirva para estructuras y vamos a tener negro y un gris fíjense que que el coletazo de cada trazo se convierta en un en un en un trazo de clave baja entonces vamos a tener básicamente tres niveles de contraste que nos van a servir para estructura y para hacer diseños un poquito más elaborados entonces yo voy a empezar ¿cómo voy a empezar? con unos armazones con unas estructuras fundamentales donde yo puedo partir de una línea inclinada en la línea inclinada esa línea inclinada va a gobernar ¿qué? la espalda después voy a agregar una primera masa y en esa primera masa va a estar consignado el torso pero si esto fuera como un análisis anatómicamente más certero aquí no está solamente el torso porque aquí estaría la caja torácica pero aquí también estaría la pelvis la diferencia entre un humano que se vea o un humanoide más bien que se vea correcto anatómicamente hablando y uno que se vea correcto para el concepto que queramos explorar con frecuencia tiene que ver con salirnos de la cotidianidad de la figura humana la figura humana es bella y complejísima entenderla bien toma mucho tiempo con sinceridad les digo si a mí me ofrecieran dar una clase de dibujo de figura humana la rechazaría inmediatamente porque no me siento competente para dictarla pero sí entiendo que hay una diferencia fundamental entre la representación de un humano erguido sano normal y un humanoide que en su pose empezando desde la inclinación de la espalda la proporción del torso y las extremidades y la cabeza y la flexión de esas extremidades empieza a tener una narrativa que no se lee como cotidiana ¿listo? entonces yo no espero que ninguno de mis estudiantes empezando en semestres académicos que son de primero segundo máximo tercer semestre sepa ya a nivel avanzado anatomía eso no es importante en este momento pero sí es importante que tengan presente nociones básicas o más que básicas y sobre todo que esas nociones les ayuden a representar de una manera coherente económica y altamente elegible una figura humana que no se sienta primero rígida y que tampoco se sienta casual y cotidiana el problema no es la figura humana sino como la normalidad que representa un humano común y corriente se puede convertir en un obstáculo para un concepto de narración visual de ilustración ustedes pueden ver que aquí en este primer armazón empiezo a tomar otras decisiones como por ejemplo proyectar hacia adelante y hacia afuera el cuello y la cabeza y además de eso voy a empezar a generar aquí como formas trapezoidales que vinculen los hombros el cuello los pectorales y la cabeza como que se vea bien fornido o si no fornido como más macizo arriba y ahora vamos a proyectar hacia abajo primero unos brazos y después unos antebrazos donde las coyunturas pueden ser una parte muy relevante de un diseño de personaje en este caso no sé si es personaje o es criatura creo que la diferencia sobre todo es sapiencia y en este momento yo soy pues de nuevo uno siempre habla desde lo que sabe yo soy muy amigo de la de la representación de criaturas es un tema en el que me gustaría seguirme especializando llama poderosamente mi atención como uno puede crear mundos desde desde objetos y desde y desde habitantes de esos mundos pero en todo caso como pues tengo que hacer una tribu yo no puedo solamente venir acá y decir ah entonces mire que bonito ahí tengo un humanoide que tiene brazos largotes y y como garras donde están los otros elementos para eso existe los existen los diferentes niveles de de líneas recordando que pasa en jerarquía de formas vamos a hacer aquí un pequeño diagrama recuerden para los que no sean parte de mi clase esto es un refuerzo para una clase por eso es que no no estoy haciendo como un demo libre si hablamos de jerarquía de formas hablamos de forma primaria formas secundarias eso es un 2 sino que es que yo escribo feísimo y hablamos de formas terciarias y de hecho creo que sería bueno dividirlas por por color entonces vamos a poner unas rojas otras van a ser de ese púrpura y otras pueden ser azules y las formas terciarias yo las represento así un grupo más numeroso más pequeño las formas primarias recopitulemos o la forma primaria porque es mejor entenderla de manera individual es una forma dominante que gobierna el primer nivel de lectura en este caso la forma primaria de este de este primer humanoide que ya tiene que empezar pronto a tener elementos de fauna marina estaría por aquí es un objeto basado en trapecios no es totalmente un trapecio porque un trapecio tiene que ser pues más limpio en forma pero no tenemos que partir desde geometrías simples podemos o podría ser también que dibujáramos geometrías simples pero teniendo en cuenta que una cosa es dibujar una geometría simple o un objeto geométrico simple visto completamente de manera perpendicular y otra cosa es decir présteme ese mismo trapecio y le damos algún nivel de inclinación o rotación y después de eso a ese mismo trapecio le podemos empezar a modificar sus lados mediante proyecciones curvas y sin dejar de utilizar como formas maestras geometrías simples nos vamos saliendo de lo que es estrictamente geométrico ¿listo? entonces cuando uno dice un diseño basado en trapecios que es uno como de mis credos pues el trapecio al tener lados que son más anchos más angostos más largos o más cortos nos permite controlar las asimetrías eso no no lo permite hacer un rectángulo o un cuadrado o un círculo o un triángulo en la mayoría de sus casos aunque son formas muy útiles tienen el problema de que al ser simétricas pueden empezar sobre todo en estudiantes que no tengan mucha experiencia a motivar accidentalmente que los diseños se vuelvan muy rígidos entonces para que no vayan a malinterpretar que esto es una forma como aleatoria no es una forma que sigue estando inspirada y guiada principalmente por trapecios incluso si nosotros la dividiéramos tendríamos aquí un trapecio por aquí hay otro por aquí hay uno y aquí puede haber otro más ¿listo? en últimas ¿cuál es la gracia del trapecio? la posibilidad de permitirnos el control de las asimetrías entonces forma primaria es el primer nivel de lectura es una lectura general es la que nos permite decir de entrada es ligero pesado rápido lento pequeño grande tiene vocación humana tiene vocación más como de un animal por ejemplo si yo fuera a utilizar como forma primaria para un diseño libre sea de criatura o de personaje algo como esto yo dijera aquí va a estar consignado la mayor parte del cuerpo es probable que aquí sea más fácil sacar una criatura puede ser cuadrúpeda o puede ser sextúpeda o algo así pero no es una criatura que camina arguida sobre dos patas ¿listo? es probablemente más fácil no estoy diciendo en ningún momento que esto es lo único que yo pueda hacer aquí pero el primer nivel de lectura y el primer nivel de narrativa lo va a aportar esa forma primaria siempre me gusta decir también es el primer nivel de diseño es el primer nivel de narrativa y también es la primera buena decisión o es es el primer error después de eso tenemos las formas secundarias aquí ya empezamos a hablar en plural las formas secundarias son las formas que en el caso de criaturas y personajes nos aportan el potencial de movimiento nuevamente que estoy utilizando yo aquí trapecios ¿es lo único que hay que utilizar? no también se podrían utilizar curvas también se podrían utilizar hibridaciones de otras formas y también es posible hacer diseños excelentes que tengan un alto nivel de simetría recomiendo que se cultive o por lo menos explore el uso de trapecios ya que estos nos permiten explorar de una manera controlable las asimetrías de los diseños en el caso de una criatura o personaje hablamos de tantos apéndices como puedan emerger o proyectarse por fuera de la forma primaria en este caso de este primer boceto solamente tenemos 1, 2, 3 y 4 ejemplos de formas secundarias no 5 porque en este caso no estoy diciendo todo el tiempo la cabeza o la cabeza y el cuello pueden o no ser parte de las formas secundarias cuando sí y cuando no lo van a hacer cuando se lean como proyecciones separables del resto de la forma primaria fíjense también que la forma primaria en el caso de este primer diseño yo elegí que fuera una integración que va desde la cabeza hasta el inicio de las piernas pero ustedes podrían decir la forma primaria va a ser solo la panza o la forma primaria va a ser casi la totalidad del cuerpo pongamos un ejemplo de uno y del otro podría decir présteme una panza gigantesca esa es la forma primaria y por aquí va a estar la cabeza y por aquí va a estar una pierna por aquí va a estar otra por aquí va a estar un brazo y por aquí va a estar otro entonces uno dice no claro miren la panzota se volvió la forma dominante de este diseño o uno podría decir permítame integrar casi la totalidad del cuerpo donde yo he visto que con frecuencia pasa esto es en el diseño de criaturas o personajes que estén como inspirados en osos entonces acá uno podría sacar un oso grizzly o podría sacar un monstruico pero fíjense que prácticamente solamente dejamos las pantorrillas y una parte de los brazos por fuera de este primer ejemplo de un diseño donde la forma primaria se vuelve casi la totalidad del cuerpo en todo caso la recomendación permanente es explorar ¿listo? entonces tengo ya una forma primaria y tengo un conjunto de formas secundarias pero todavía no he hablado de qué pasa con las formas secundarias son solamente brazos y piernas no también puede ser cuello también puede ser cabeza podría ser solo la cabeza pero también podría ser cualquier otro apéndice que se proyecte por fuera de la forma primaria como se había dicho es decir que podría considerarse como formas secundarias en personajes y criaturas los cuernos la cola las alas o cualquier otro tipo de apéndice que tenga tentáculos por ejemplo la lengua en Venom por ejemplo la lengua es una forma secundaria en el diseño de Venom por lo que siempre está ahí vacilando con la lengua ahí como tentáculo pero en últimas no se trata solo de decir ah son las paticas o lo que sea las formas secundarias aportan un gran nivel de narrativa y el nivel de narrativa que aportan principalmente es que le dan el potencial de movimiento a nuestros diseños este diseño puede estar estático pero en todo caso yo aquí ya debo empezar a leer ok esto se parece más o menos a que recuerda que evoca que la idea de evocación es muy importante en diseño visual evocar es traer a la memoria nuevamente que puede empezar yo a llamar a la memoria del que estén viendo esto un simio un bonobo de pronto un mono araña y eso ya nos puede empezar a dar algunas ideas de que sí y que no va a comunicar este diseño se puede leer primitivo se puede leer tal vez simpático se puede leer ágil pero de pronto no se va a leer tan sapiente ni se va a leer tan avanzado ni tan sofisticado ni tan delicado ni tan dócil como de pronto un humano o una figura que comunique fragilidad o elegancia o belleza o estatismo ¿listo? uno empieza a hablar en términos de conceptos que son muy generales uno nunca va a ver en un ensamblaje de formas básicas en un mundo donde bla 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 eso no pasa pero sí empieza a surgir una narrativa desde conceptos universales que son inmediatamente identificables y que no hay que explicarlos con palabras y que no hay que adivinar si empezamos a adivinar no estamos comunicando bien entonces hasta ahí tengo formas secundarias ahora hablemos de formas terciarias las formas terciarias son apéndices también son proyecciones son algún rompimiento o alguna adición a la silueta que empieza a configurarse aquí pero son mucho más pequeñas mucho más numerosas y de manera individual no son inmediatamente identificables obviamente esto es un armazón muy geométrico de pronto si yo separo cada brazo y cada pierna no van a alcanzar a entender que está pasando ahí pero más o menos se alcanza a leer si yo me acerco acá yo creo que la mayoría puede alcanzar a leer eso es como una pierna más o menos recuerdo una pierna pero una forma terciaria con frecuencia es nada puede ser una punta un óvalo un fragmento de silueta y solo por acumulación va a empezar a comunicar algo específico volvamos otra vez aquí donde habíamos dicho que este primer armazón iba a tener algo de información que ya estaba desde la primera estructura ya estaba diciendo que tiene solamente tres dedos y que parecen como garras y esta acumulación de tejido o de masa rígida en la coyuntura del codo y un poco también en el hombro me puede decir probablemente es físicamente imponente y al mismo tiempo no parece comunicar la capacidad de movimiento o acción delicado dócil sofisticado o altamente inteligente pero en todo caso aquí falta más información los rompimientos de silueta se llevan a cabo principalmente mediante las formas terciarias entonces si yo digo en las formas terciarias quiero un montón de puntas no tienen que ser puntas pero quiero un montón de puntas porque además esto de esto todavía no he hecho nada humanoide y fauna marina más o menos aquí hay humanoide humanoide como se dice y ya pero uno dice con el fauna marina que donde donde está viendo eso pero que pasa si yo digo acá mire quiero que esto tenga un montón de aristas pero no son aristas porque si quiero que aquí haya plumas quiero que de pronto haya ramitas hay mejores diseños de ramas no estoy siendo muy imaginativo ahí con eso ¿por qué? porque quiero comunicar que este personaje está adornado de alguna manera no es un personaje que está lleno de púas o que tiene un pelo muy puntiagudo sino es un personaje que tiene un atuendo tal vez es un atuendo que habla de su función social es un atuendo que puede hablar de su lugar en una jerarquía social y además de eso quiero empezar a diferenciar que es atuendo y que es el resto de la criatura entonces yo puedo decir acá esta criatura tiene una serie de pequeñas proyecciones ovaladas que nos pueden empezar a hablar del material del cual está hecho su piel si es que lo que tiene es piel su caparazón sus huesos su cuero pues quiero decir por ejemplo aquí en estos dedos no quiero ver solamente garras quiero mostrar que hay unos nudillos como carnudos y después el remate de los de los dedos no quiero que sea puntiagudo ahí creo que eso eso en este momento no me interesa no estoy diciendo que no o sea en últimas todo esto es una indagación de hecho al contrario quiero que los dedos se ensanchen cuando llegamos al remate de los mismos nudillo carnudo y el dedo se ensancha nudillo carnudo y el dedo se ensancha entonces ahí puedo decir listo el man tiene unos dedos que recuerdan cada vez más a un simio pero no son garras son dedos y son dedos que se van apareciendo cada vez más para empezar a resolver ese asunto de fauna marina quiero que se empiece a aparecer bueno pues esto realmente no es fauna marina sino acuática quiero empezar a darle la apariencia de los dedos que tendría una rana y de pronto se me ocurre que aquí en los pies también puede haber unos dedos largos y esos dedos largos pueden estar conectados por una membrana lo que le da una capacidad de locomoción bajo el agua entonces poco a poco va emergiendo una narrativa más específica así como definimos bien forma primaria y forma secundaria no solo como forma grande y formas medianas porque eso no es suficiente es una explicación demasiado ambigua y prácticamente inútil forma primaria no solo es grande si tiene que ser grande porque es una forma dominante es el primer nivel de lectura pero es el primer nivel de lectura también a nivel de conceptos y narrativa uno puede decir grande, pequeño largo, corto pesado, liviano y hablar de otras cosas primitivo, más avanzado torcido enfermo uno puede empezar a decir eso desde la forma primaria la forma secundaria no solamente son las patas y los brazos y las piernas y la cabeza y todo eso en términos conceptuales la narrativa que aportan es potencial de movimiento y acción las formas terciarias que aportan porque no aportan ni primer nivel de lectura a menos que sean puntas muy destacables donde sí podemos empezar a hablar de eso pero definitivamente no aportan demasiado a potencial de movimiento sobre todo si son arístas o son puntas muy corticas lo que ayudan es a complementar la forma primaria y la forma secundaria al especificar la narrativa con lo que yo estoy haciendo aquí las variaciones angulares o variaciones redondas las puntas numerosas que no se deben leer como si fueran púas sino como si fuera un tocado como si fueran como si fueran plumas como si fueran plantas todo eso empieza a darle especificidad a la narrativa de este personaje o esta criatura y ahí es donde está el potencial de las formas terciarias las formas terciarias también se tienen que entender como rompimientos específicos de silueta miren cuantos cambios cuantas pequeñas proyecciones curvas cuantas punticas cuantos nuevos casi óvalos yo le estoy poniendo a esto por eso es que decimos que las formas terciarias funcionan por acumulación ahora en este momento en este armazón ya empieza a surgir algo más específico ¿no es cierto? ya empieza a surgir un personaje o una criatura de la que uno todavía de pronto no sabe todo evidentemente no sabe todo lo que puede pasar ahí pero uno ya empieza a ver una narrativa concreta uno ya se da cuenta de qué es y sobre todo uno ya se está dando cuenta de qué no es ese personaje ese personaje no es un humano común y corriente ese personaje se ve más bien primitivo ese personaje parece un híbrido por lo menos de un simio con puede ser un pato o podría ser un un como una rana o algo así entonces ahí sigo hablando como de fauna acuática más no fauna marina pero bueno vamos más o menos por el mismo por el mismo camino y parece tener elementos que no son completamente naturales sino que están como añadidos ahí y además de eso están ayudando a crear un punto focal de atención en el personaje en este caso en la cabeza los hombros y el cuello entonces tengo un alto nivel de especificidad tengo un alto nivel de 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 como se dice como de indagación a pesar de que las formas que yo estoy trabajando ahí son formas básicas y tienen que serlo una cosa que quiero quiero dejarle muy claro sobre todo a mis estudiantes que están participando en este momento de los cursos porque usted persona de youtube que quiera ver esto que a veces deja comentarios pues todo bien yo por eso es que publico estas vainas pero para los estudiantes en semestre académico es muy muy importante que entiendan que aquí no solamente estamos explorando cómo hacer un dibujo bonito de hecho la gran mayoría sino todos ustedes ya tienen dibujos bacanos aquí estamos buscando primero explorar la especificidad de narrativa segundo explorar la capacidad de comunicación que tienen formas siluetas trazos y su combinación y tercero y más importante para los estudiantes que están matriculados en el semestre estamos buscando una avenida de exploración económica en recursos y en tiempo no estamos buscando y no podemos buscar siempre la versión más compleja y más complicada de todo si yo no estuviera hablando y no estuviera detallando absolutamente todo mis bocetos podrían salir en el doble de tiempo del que salió este pueden ser dos tres minutos y eso es lo que voy a hacer a continuación pero necesito que entiendan y esto yo siempre digo entiendan con las tripas no entiendan solo con la cabeza porque intelectualmente uno entiende todo pero al momento de aplicar es donde nos empezamos a caer si yo les pido como ya se los he pedido y se los seguiré pidiendo durante varias semanas más necesito tumbas necesito exploraciones va a pasar también en composición va a pasar también en diseño de escenas va a pasar también en diseño de objetos y pedimos docenas de exploraciones cada una puede llegar a hacerse muy bien de muy buena calidad en un par de minutos nada más ¿qué es lo que media entre esto como un ejercicio verdaderamente exploratorio y esto como una traba para su proceso si lo hacen como una ilustración completa cada vez que van a hacer un boceto el tema de síntesis visual que es un tema que tiene ciertas ambigüedades pero también tiene un elemento concreto ¿qué es lo que es ambiguo en síntesis visual? que no hay un solo mecanismo para síntesis visual síntesis visual se refiere a la reducción de trazos pero también puede ser usar menos texturas también puede significar geometrizar también puede significar estilizar a partir de curvas también puede significar reducir el tiempo de trabajo cronometrando el tiempo de cada boceto también puede significar usar menos colores puede significar usar líneas más gruesas y no usar texturas a partir de entramados hay un montón de caminos por el que uno puede llegar a ese tema de síntesis visual pero lo que no es ambiguo es lo que significa y lo que comporta perseguir la síntesis visual y es el impacto la sencillez y la brevedad de algo que no es que esté hecho de manera simplona sino está construido y comunicado de manera sencilla y efectiva mediante la economización de los recursos entonces quiero que tengan muy presente eso para que no se les vuelva una tarea jarta porque no es ese el espíritu de las cosas de pronto más de uno de ustedes siente oiga yo ya tengo mi diseño ¿por qué me está pidiendo cinco bocetos de una cosa cuatro bocetos de otra después pide más bocetos para otro asunto en clases más avanzadas ¿por qué no hacemos uno solo y ya? porque es necesario que haya una indagación que nos permita descartar mejorar y optimizar cada diseño de absolutamente todo ese proceso que persigue síntesis visual puede aplicar también para composición para iluminación para paletas de color para cualquier otro elemento de lo que estamos trabajando es posible que haya un un trabajo de de síntesis entonces ahí es donde necesito que poco a poco se vayan familiarizando con esa capacidad de de economizar sus recursos y no solamente ir a la versión más complicada de las cosas entonces ahora lo que yo voy a hacer es dejar esto en semitransparencia voy a volver aquí y ahora sí voy a empezar a sacar una sábana de bocetos entonces primero que todo tengo acá esta estructura podría ser en otra capa o podría ser en la misma realmente pues si estamos hablando de bocetos decidan lo que sí les voy a pedir por favor de nuevo pues se lo recomiendo a todos pero sobre todo a mis estudiantes a los que les voy a poner calificación mejor dicho traten siempre de minimizar la cantidad de capas uno podría decir voy a dejar una capa para estructuras y otra capa para los bocetos que tienen algo más de detalle y de hecho podríamos hacer eso así entonces aquí tenemos la explicación de formas le voy a poner nombre a todas las capas expi formas formas aquí vamos a dejar el sketch de formas y aquí vamos a llamar vamos a dejar el sketch final vamos a llamarlo así entonces va pero está bien que haya separaciones de capas por intereses lo que no está bien es empezar a crear capas cada vez que vamos a hacer alguna cosita nueva por ejemplo hay gente que para hacer un ojo de un personaje le hace capa a la silueta a la pupila al brillo uno a la sombra uno a cada pestaña y nos dice como ¿por qué no tratamos de ser un poquito más económicos también en cómo administramos los recursos digitales? presiono la tecla B tengo opacidad según presión y yo empiezo a trabajar ahora el diseño el diseño no necesariamente tiene que no necesariamente tiene que ser solamente reteñir de ello aquí valdría la pena empezar a trabajar también siluetas entonces yo puedo por ejemplo empezar a perseguir siluetas no solamente reteñiendo lo que había antes porque por ejemplo con la herramienta Lazo que la activan con la tecla L yo puedo también empezar a perseguir siluetas que sean más expresivas al ser más puntiagudas al ser más como enfáticas no surgir de trazos que a veces no en este caso pero en el caso mío a veces yo uso más trazos curvas de los que debería o de los que debería usar para ciertos tipos de exploraciones entonces tengo ahí eso y yo ahora puedo hacer un relleno pero en este caso lo que me interesa es trabajar mucho desde matices entonces para que este demo no quede tan largo vamos a hacer algunos dibujos que tengan forma y estructura pero también podemos empezar a trabajar siluetas de una vez entonces aquí puedo seguir adelante por ejemplo como ya no me interesa solamente la estructura general sino ya tengo que empezar a hablar también del contenido de este diseño ustedes se pueden dar cuenta que ya estoy empezando a trabajar también las siluetas internas del personaje entonces por ejemplo acá voy a crear la idea de que este personaje tiene como una serie no solamente el tocado en la cabeza o sea el adorno de la cabeza sino que tiene también tiene también otros accesorios que hacen parte de esa distinción tribal que nos permiten entender o espero que nos permitan entender que no estamos hablando de una criatura suelta por decirlo así sino de una criatura que se va a entender sobre todo cuando tengamos un segundo o un tercer boceto integrada a una estructura social ese es el poder de la narrativa y pues bueno espero poder lograr eso que uno a veces declara algo y el boceto no sale pero pues bueno ahí lo intentamos y va saliendo entonces lo que me está faltando aquí todavía es mucho de fauna marina recuerden que en estos ejercicios el que haya alta complejidad en por ejemplo en la cara no es muy no es muy provechoso pero en todo caso yo puedo decirle acá usted va a tener un ojote aquí va a tener otro aquí va a tener un ojo y aquí otro y luego va a surgir un tentáculo otro tentáculo un tentáculo más un tentáculo más de hecho aquí me estoy equivocando yo tengo que decirle porque estoy cubriendo estoy cubriendo el collar tal vez más de lo que lo necesito o el error está en no dejar algo más de detalle que ayude a perfilar esto más bien entonces podemos dejarle aquí algo de refuerzo no se sobreactúen con eso porque recuerden que lo que estamos explorando es el diseño desde las formas si se llega a crear alguna contradicción por ejemplo cuando una silueta pisa a otra la solución no necesariamente es borrar la solución es como lo estoy haciendo yo en este caso procurar que haya menos formas ahorita había como cuatro tentáculos creo que funciona mejor con menos de tal suerte que la legibilidad aumente entonces no es que los personajes que ustedes van a explorar para este primer trabajo que van a hacer los estudiantes de previsualización no tenga que tener cara como que la cara esté vacía o como a veces le ha pasado a algunos estudiantes que le quitan la cabeza entonces dejan cuerpos descabezados no es eso es más bien que estos bocetos tengan la menor cantidad posible de información y como la cabeza es un tema tan particular que con frecuencia nos lleva a a qué a demorarnos tanto entonces quiero que indiquen lo menos posible que esté pasando en la cabeza y de resto sigan solo trabajando con líneas con siluetas y demás entonces si vamos a hacer hibridación yo estaba pensando en hacer bocetos de línea y luego hacer otro ejemplo de otro tema para hacer los bocetos de silueta pero creo que eso es contraproducente entonces vamos a entender que aquí está el aquí está el ejercicio de jerarquía de formas y en todo caso voy a explicar cada uno que esté sacando y aquí ya estamos hablando de líneas y siluetas se pueden dar cuenta también que si yo trabajo las líneas y siluetas encima de la estructura ya que estamos en arte digital podemos hacer eso pues obviamente yo no tengo que recrear desde cero el armazón para el personaje es decir la ronda de tunnels de diseño y jerarquía de formas se duplica o en capas nuevas la tenemos en cuenta y trabajamos directamente encima de ellas puede ser que les bajemos la transparencia o algo así para que de verdad haya continuidad de proceso de una categoría de tunnels a otros que los diseños de diseño y jerarquía de formas como estos se vuelvan prácticamente el boceto base para hacer un boceto más elaborado de siluetas y líneas entonces vamos a seguir dándole sobre todo lo que más me interesa en este momento muchachos como ya le metí un pulpo literalmente un pulpo en la cabeza de ese man entonces lo que más me interesa es el aspecto tribal del man y las partes que todavía no están no están establecidas acá entonces vamos a vamos a trabajar lo uno y lo otro entonces le voy a dar aquí como argollas o esto se podría leer como un como un solo como se dice como una sola banda o hilo o sí como algún tipo de elemento ceremonial o tribal que le envuelve el brazo y le envuelve también la mano de nuevo algo que no se ve ni como un arma ni que se ve casual no se ve como algo que le cayó ahí en el cuerpo sino tiene algún nivel de manufactura o control u ornamentación ¿listo? tengan muy en cuenta también que no vamos a trabajar color pero sí tenemos que trabajar tonalidades entonces esas tonalidades deben ser variadas esas tonalidades ustedes pueden ver yo no estoy haciendo rellenos acá con varita mágica con perdón con bote de pintura ni nada de eso estoy trabajando es como tono a tono lo pueden trabajar así simplemente es porque quiero ser como delicado con mi trabajo de siluetas y de líneas cuando llegue llegue el momento entonces yo puedo por ejemplo acá perfilar un poco más no solamente reteñir sino puedo decir este mantiene músculos y de nuevo no se afanen si este tipo de ejercicio o más bien si esta parte de estos ejercicios ustedes sienten que como que uy de pronto mi anatomía no está tan mi conocimiento de anatomía no está tan bacano pues todos empezamos así yo les estoy completamente sincero esto no se trata de hacerme el chistoso cuando yo estaba en segundo semestre de la universidad yo no dibujaba como el 90% de ustedes entonces no se afanen por perfeccionar sean respetuosos de proceso y según lo que ustedes sepan y no sepan hacer pues cambien la complejidad de sus diseños ¿vale? también les recomiendo que de pronto tengan el cronómetro a la mano para que cada dibujo de estos no se pase de 15 minutos ¿listo? se van a dar cuenta que yo voy a agregar algunas cosas voy a cambiar otras voy a hacer modificaciones pero en últimas lo único que me interesa es optimizar el diseño nada más no voy a estar persiguiendo o sea eventualmente puedo sacar una ilustración terminada de acá pero quiero respetar esa naturaleza iterativa de la bocetación es decir que en una versión luego hago otra luego hago otra luego hago otra etcétera 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 no me caso con mi primera idea ¿listo? entonces vamos por acá creo que podríamos dejarle de pronto estoy pensando un poco como en los celtas como en pantalones que no les cubran completamente el cuerpo que se sientan ajados es decir que tengan rotos o que se sientan elaborados de un material que no permita configurar un pantalón completo por ejemplo le doy acá con un tono más oscuro ¿listo? entonces ahí tengo la silueta preliminar de esto pero además de eso completemosle un poco las piernas piernas o patas entonces nuevamente voy a usar formas más bien geométricas para por ejemplo darle también como ese ese nudo en la coyuntura así como la tienen en un codo entonces creo que las rodillas también cuenten eso le voy a dar pantorrillas más geométricas así como de ciclista y le voy a dar unos talones y tobillos que se vean más concretamente definidos y a partir de ellos va a surgir dedo uno dedo dos dedo tres y la membrana que le permite moverse bien en el agua pero ahora yo puedo entrar acá y decir mire este pantalón que tiene este man está cosido tiene tiene ojales tiene puede ser como cabulla como algo así de nuevo esto sigue reforzando el carácter primitivo de este personaje pero en todo caso estas se empiezan a volver evidencias de cultura porque estamos hablando de un personaje que aunque se ve pues cada vez menos humano cada vez menos sapiente pertenece a algún tipo de jerarquía social donde pueden fabricarle ropa esos son asuntos que no son no son menores o sea son reflexiones que poco a poco empiezan a revelar qué es lo que queremos contar con este personaje y a veces hay bocetos que no dicen nada entonces es lo que a veces es un poco es un poco como decepcionante de hacer trabajo visual y es que uno puede estar trabajando algo muy interesante visualmente pero que de pronto en términos de conceptos o sea tampoco es que uno diga es que no dice absolutamente nada pero sí puede ocurrir que uno esté trabajando en algo que no tiene claridad narrativa del que uno no puede no puede ni siquiera intuir como lo que nos quiere decir acá esto de que se trata eso es eso es molesto cuando pasa todo nos pasa y nada por eso es que uno debe insistir en que haya muchas indagaciones listo bueno para que se mantiene este collar vamos a darle aquí algo más de detalle a esto vamos a concretar acá la pierna derecha aquí aquí estaría la pantorrilla tengo que tener cuidado de no crear tangentes recuerden que las tangentes son contactos indebidos entonces por ejemplo si un dedo termina así eso es una tangente pero no tenemos solamente que separarlo como está pasando acá puede haber una superposición parcial pero es esa conexión accidental con con de una silueta con otro perdón lo que tenemos que evitar a toda costa ¿estos? tangentes no solamente existen en composición pueden existir en diseño de objetos de props de artefactos de armas de vehículos de criaturas o de personajes y cuando hay una tangente siempre va a pasar lo mismo siluetas accidentales lecturas confusas bajas de elegibilidad pérdida gradual de calidad eso no debe ocurrir pues tengámosle paciencia a eso para que no nos ocurra vamos por acá a complementarle sus su como ¿cómo se dice? como sí elemento elemento tribal que le envuelve los brazos no sé que eso no se llama si eso debe tener algún nombre pero en este momento se me se me escapa ¿cómo podemos llamar eso? veamos aquí aquí le hacemos a comunicar también el nudo del codo el antebrazo fíjense que si tengo para adentro el quiebre o el quiebre o la parte más pronunciada del antebrazo entonces no lo puedo poner acá también porque se estaría indicando una rotación accidental vamos a plantear esto acá aquí nuevamente tenemos que tener un brazo que está cubierto parcialmente por una pierna esto de pronto suena así súper obvio pero pero si estamos hablando de una correcta posee personaje tenemos que entender que estamos pensando en un volumen complejo y dinámico lo que significa que ese volumen donde tenemos múltiples apéndices tendrá la particularidad de que algunas partes cubren a otras y si eso no está bien representado entonces empezamos a aplanar por accidente los diseños y de nuevo empezamos a restar legibilidad y a restarle calidad a nuestro trabajo continuemos creo que aquí tenemos un primer boceto quitemos todo lo demás ¿qué más? podríamos ponerle a este podríamos ponerle de pronto para que no se sienta que tiene como una máscara y ya podríamos indicar que hay una parte del cuerpo que es más oscura que otra donde corresponde a la cabeza hasta incluso podría ser el caso que fuera un humanoide que tiene una máscara de tentáculo o sea uno diría como entonces que literalmente tiene un pulpo y con el pulpo hizo la máscara y podría ser ese el caso uno no sabe en los mundos imaginarios puede haber gente así de friki en todo caso el diseño si se siente aunque aquí aquí la verdad ese codo no me está convenciendo mucho ya se está proyectando mucho así hacia hacia afuera entonces esta predicción sería mucho más lejos de nosotros si no se alcanzaría a ver de manera tan contundente listo y creo que los músculos de aquí si se podrían reforzar un poco más para que haya más correspondencia a la izquierda y a la derecha y ahí tengo un primer descartable hay mejores y todo lo demás boceto de un personaje a partir de este de este primer enunciado que de manera arbitraria estoy utilizando para esta práctica ¿cuánto nos queda de este demo? creo que podemos trabajarle otros trabajemos otros 15 minutos y veamos si podemos sacar un segundo y tercer diseño porque pues si estamos hablando de una jerarquía pues no todavía eso no está claramente establecido aquí entonces vamos a mover vamos a mover este man ¿qué pasa acá? un momento tengo esto sí tengo el enunciado sí tengo el sketch de forma y tengo este de acá ah listo entonces vamos a mover esto vamos a borrar esto de acá ya que repetimos el enunciado en otra parte y continuemos entonces vamos a borrar las explicaciones de jerarquía de formas vamos a seguir solamente con la capa que tiene el diseño el diseño básico pues el diseño que es jerarquía y diseño de formas entonces creo que tengo el primer nivel y ya pues esto no se lo tengan que hacer pero con frecuencia uno se como que se siente interesado en empezar a profundizar las narrativas me parece que yo tendría aquí un primer nivel puede ser un sentinela puede ser un guardián puede ser un guerrero quiero que los los otros personajes se vayan volviendo cada vez más pequeños pero que comuniquen un mayor nivel perdón un mayor nivel de hibridación con fauna marina y un mayor nivel de sofisticación entonces quiero dejar un segundo personaje que sea más pequeño por si alguien tiene de nuevo yo presupongo que alguien que no sepa nada de photoshop va a estar viendo esto presionen el comando control más la tecla r para activar o desactivar las guías las reglas sale una a la izquierda ahí casi no se ve pero ahí está y sale otra en la parte superior le dan clic sostenido sobre la regla y llaman al interior del formato una guía las guías las pueden mover las guías las pueden bloquear yo personalmente no soy muy amigo de bloquear las guías soy más amigo de quitarlas o ponerlas según corresponda si es muy útil que existan guías no que existan demasiadas en photoshop para los que estén trabajando en castellano control coma oculta o revela las guías recomiendo que no las bloqueen porque se puede volver muy molesto tener que decirle vista guías desbloquear todo lo demás o sea uno también puede memorizar los comandos pero en general no me parece que sea molesto tener guías desde que no tengamos demasiadas dejé dos guías horizontales adicionales para marcar los límites de la altura de la criatura personaje 2 y 3 ahora vamos a partir de una forma perdón vamos a partir de una de una forma primaria diferente para el el segundo vamos a utilizar una forma que podría ser un poco más creo que me estoy equivocando primero que todo creo que es importante no trabajar a ciegas entonces si ya decimos que este es como guerrero entonces vamos a buscar por ejemplo un obrero entonces voy a buscar una criatura que sea más pequeña quiero que se vea un poco más frágil respecto a él al primero pero que no se vea débil quiero que se vea como que puede cumplir una función física puede tener un rol que involucre fuerza física tener cuidado ya que estoy planteando rotaciones básicas en tres cuartos los pies no pueden empatar en una línea recta tienen que empatar en una línea inclinada le voy a dejar más extendida la cabeza es decir que aquí aquí si hablaríamos de una de una cabeza que se puede que se pueda entender como una forma secundaria independiente y puede procurar que sus sus brazos comuniquen esa capacidad de una acción más más específica que no se sienta como tan inmediatamente primitivo en todo caso se pueden dar cuenta que la diferencia entre antebrazos brazos y hombros es una es una diferencia muy alta en contraste o sea pues contraste es diferencia me refiero el grosor de las formas su extensión y la relación de cada una de esas formas y la integración de todas esas formas respecto a la figura humana nos siguen diciendo estos no son humanos comunes y corrientes son humanoides que tienen que tienen como se dice una narrativa pues propia y no ese asunto de como que se me se me filtró por decirlo así un humano común y corriente dentro de mi trabajo nos aseguramos que no nos vaya a ocurrir obviamente ustedes pueden tener humanos en sus personajes esta no es una clase de diseño de criaturas ni nada de eso simplemente a mí me gusta el tema pero estoy hablando sobre todo de la narrativa de la casualidad o la cotidianidad de nuestras posturas eso es lo que quiero que tengan muy en cuenta se me ocurre también que este personaje sea más macizo que el de la izquierda para que alcance a comunicar la idea como de que por ejemplo imagino que esto es como un guardián entonces tiene que ser como más dinámico y él puede ser un obrero y puede ser y debe ser más robusto por ejemplo para como cargar cosas para cumplir con funciones que no son solo como de control sino por ejemplo que construye o tiene que abrir zanjas o construir algo en una cueva submarina o alguna cosa así le doy también sus paticas para locomoción marina y vamos también a dejar claro que no tienen una máscara puesta sino que tienen tienen tentáculos y vamos a dejar que este tenga dos ojos que son más grandes eso también me ayuda a comunicar lo siguiente el personaje que está aquí al mostrarnos que tiene ojos pequeños nos ayuda a establecer parcialmente su talla comparándolo con un humano común y corriente es decir uno puede entender un cuerpo no solamente humanoide sino musculoso y de extremidades estiradas más una cabeza que no es tan grande y ojos que son pequeños uno puede empezar a asociar eso si fuera un humano no sería un humano pequeño sería alguien de metro noventa dos metros y probablemente es más grande que un humano pero acá yo puedo empezar a decir no mire su cabeza empezando ya de por sí tiene una apariencia más inocente y sus ojos son más grandes y las proporciones del cuerpo y lo que está pasando en el torso que tiende a ensancharse en lugar de angostarse ya nos pueden empezar a decir oiga este man probablemente no solo es de este tamaño sino podría llegar a ser más pequeño entonces y de nuevo yo no me estoy inventando esto de la nada estoy pensando como en en qué sé yo en Warcraft o Dungeon Keeper cómo se ven los obreros se ven más pequeños que el resto de los de los guerreros y de los de los personajes que son como más activos en la narración ellos tienen que estar en la base tienen que estar son como más hogareños pues entonces poco a poco podemos empezar a comunicar esas nociones también en este nuevo en este nuevo boceto y de una vez antes de empezar a hacer el boceto de línea número 3 quiero dejar un tercer boceto primero de forma y estructura y se me ocurre aquí la idea de un jerarca quiero que ese jerarca tenga una forma todavía más maciza quiero que se que se comunique la idea de que no tiene que moverse mucho quiero también que este jerarca se vea físicamente más frágil pero quiero que también la idea de una jerarquía quede mejor establecida y quiero que este como estamos hablando de una tribu entonces vamos a procurar que elementos tribales aparezcan también acá y otra vez quiero aclarar yo estoy eligiendo lo primero que se me vino a la cabeza que son algunas bandas y un tocado de plumas y ramitas pero pues si ustedes están usando mood boards y son juiciosos con sus referentes pues obviamente van a poder hacer algo más interesante que lo que estoy proponiendo allá o yo que la verdad no es que sea especialmente llamativo yo entiendo eso entonces me ocurre por ejemplo que el tercer nivel jerárquico el jerarca puede ser puede ser un chamán puede ser un sacerdote puede ser un y con frecuencia en tribus la idea de autoridad política y autoridad religiosa está integrada en uno solo entonces puede haber un cacique que tiene algún nivel de religiosidad y el chamán o el el vidente o como se llame según la cultura porque pues tribu no significa una sola cosa a través de la historia y a través de las diferentes culturas humanas tribu ha tenido significados distintos pero esa integración de conocimiento religioso para para guiar el poder político es un detalle muy particular de sociedades primitivas y no tan primitivas porque algo de eso también existe en sociedad actual pero ahorita no voy a hablar de eso vamos a hacer también que sus patas sean más más cortas y ya de entrada se pueden dar cuenta que yo no estoy o no quiero comunicar que el el chamán tiene un cuerpo como así súper gordo pero los brazos flacos yo quiero comunicar que él está cubierto que él está cubierto pero así como estamos hablando en el en el primero y ya se empieza a ver también en el segundo que las prendas son como me la imagino como cuero para hacer el cuerpo de pronto de algún pez o podría ser de pronto el producto de algún alga marina o algo así que tenga las propiedades de servir para para elaborar tejidos que se puedan entender como telas entonces el chamán tiene como una como una una túnica que le cubre el cuerpo y quiero también que tenga un elemento distintivo que lo haga ver todavía más separado del primer y el segundo nivel de personajes y que además terminen de comunicar de manera más directa su carácter su carácter más sapiente voy a jugar también con el diseño de estos tentáculos cutuluescos ojo ahí voy a crear una tangente siempre vale la pena corregir y de hecho una recomendación adicional con la tecla E ustedes activan el borrador en lugar de presionar control Z control Z control Z borren borren y vuelvan a recrear lo que sea que se haya perdido listo vamos a flexionarle un poco más el brazo y ya podemos empezar a generar los bocetos restantes entonces vamos a tener un jerarca un por decirlo así un peón y vamos a tener un guerrero y por si acaso voy a asegurarme que esté ubicado sobre la misma base voy a poner una línea justo por debajo del pie izquierdo que es el que está más alejado de la cámara y voy a mover estos bocetos para que podamos ver de manera más concreta cuál es la altura relativa de uno respecto al otro entonces por ejemplo acá yo puedo decir este chamán ya se empieza a parecer mucho en la altura de la cabeza al peón así son los diseños sean más distintivos entonces ¿qué voy a hacer yo? voy a mover ¿qué estoy haciendo yo acá? presioné la tecla L para sacar el lazo encierro los pixeles que quiera trabajar presiono la tecla V al moverlos el área de selección desaparece y solamente quedan seleccionados los pixeles que no son transparentes de esta capa ahora yo puedo presionar control T eso es transformación libre me paro en cualquiera de las esquinas mantengo presionado shift y le doy un tamaño más pequeño al jerarca pero además de eso puedo presionar control alt y shift me paro en una de las esquinas otra vez control ahí sale incluso control alt y shift me paro en alguna de las esquinas mantengo presionado el click para que la figura a medida que 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 se hace más alta se ensanche y ahora de nuevo control alt y shift y en lugar de ampliarlo lo cierro entonces quiero aquí lo que estoy haciendo también es deformando parcialmente su proporción para que se vuelva más compacto en la base y más ancho en la cima y ahora ya podemos hacer el trabajo de siluetas solamente quiero que queden un poco mejor espaciados porque yo soy así de quisquilloso y ahora sí podemos empezar a trabajar las versiones finales de estos personajes listos pues este termina siendo un demo de una hora y media pero pues creo que puede ser muy útil para todos entonces pues o sea yo no con frecuencia no sé ser tan breve como yo quisiera pero eso no es tan importante como dejar bien explicadas las cosas entonces primero que todo vamos a dejar claro que este drone tiene los ojos bien grandecitos eso ayuda a restarle inteligencia no significa que se vea tonto pero se ve inocente entonces es muy importante que el rostro no comunique conceptos accidentales y aunque el rostro no es importante para el dibujo de estos túneles de cuerpo tanto los de estructura general como los que ya es el cuerpo entero o todos son de cuerpo entero sino ya es el cuerpo completo con accesorios y demás los pocos detalles que ustedes pongan en la cara si nos pueden decir algo relevante sobre ese personaje por ejemplo si su personaje es un personaje humano y ustedes dicen pero mire es que tiene el mentón grande tiene la nariz grande también tiene los ojos pequeños tiene una cara que no es como serio yo puedo hacer esto en un boceto de esta categoría no lo dejen sin cabeza no lo dejen sin cara pero díganos lo menos posible solo lo necesario para hacernos entender y de resto de resto sigan sigan con con el resto del cuerpo vale entonces vamos a jugar también con manchas vamos con diferentes tonos de gris entonces el guerrero tiene tres tentáculos en la boca el dron o bueno que dron significa sangre el peón el básico el habitante del ciudadano estándar de esta sociedad cutuluesca híbrida tribal tiene solamente dos tentáculos de nuevo eso se puede volver una marca distintiva pero esto para aquellos de ustedes que sepan algo de teoría de índices narrativos aquí estaríamos hablando de un índice que solamente se puede medir o se puede analizar únicamente cuando se contrasta con otros vemos los habitantes de un mundo submarino o de una tribu de fauna marina porque podrían vivir sobre la superficie del agua o de la superficie de la tierra y vemos que el guerrero además de ser grande tiene X cantidad de apéndices X cantidad de aristas en su decoración pero que el habitante básico tiene muchas menos y de pronto el jerarca tiene muchas más todo eso empieza a hablar todo eso empieza a volverse un elemento distintivo del diseño de estos personajes y criaturas quiero dejar claro también porque como ya se empieza a ver como muy inocente que no es que tenga aquí una boca no quiero que se lea de esa manera uno puede hacer un diseño de cartoon de algo y estaría bien pero en ese momento no quiero que se lea así entonces de pronto valdría la pena y esto pues sobre la marcha es válido hacerlo cambiar la posición de los ojos aunque ahí se ve todavía más inocente entonces de pronto puedo reducirlos un poquito y estoy estableciendo que también por ejemplo el guerrero tiene cuatro ojos pero el el sangano el obrero habitante básico tiene solamente dos no quiero que se vea como una boca ese es el temor que tengo con este diseño creo que la solución es ampliar el tentáculo vamos a ponerle acá también algunas marcas vamos a ponerle algunas marcas distintivas de tribu entonces puede ser por ejemplo que le demos acá como una especie de bufanda esto podría conectarse con los elementos que tiene alrededor de la cintura si tiene un cinturón si tiene bandas si tiene algún tipo de 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 prenda pero esas prendas también se van volviendo cada vez más distinguidas más distintivas más icónicas de la posición en la jerarquía social que ocupa este personaje fíjense lo que está pasando acá yo no voy a siluetear todo por ejemplo los pantalones o o como se llama esta prenda que está usando el personaje solamente le voy a representar lo que necesito ver las puntadas esos hilos que van conectando esos tejidos que por cierto aquí algunos me quedaron pendientes entonces hay como un gran cinturón y a partir de ahí es que surge todo lo demás más o menos así es como se está leyendo esto entonces esos esos elementos que están ahí yo no los voy a siluetear del todo simplemente los voy a dejar marcados yo le puse aquí modo de fusión oscurecer modo de fusión oscurecer lo que hace es que me permite agregar nueva información y desde que los colores que yo esté trabajando no sean más oscuros que los colores que ya había dejado antes no voy a cubrir nada solo voy a voy a atravesarlos es como si hubiera dejado unas líneas en rapidógrafo y luego entrará con un marcador de gris claro a dibujar encima la línea del rapidógrafo no se va a borrar eso es lo que pasa cuando en modo de fusión le decimos oscurecer si le decimos multiplicar ya empieza a pasar otra cosa pero pues modos de fusión también hay que explicarlos en clase y lo haremos la próxima semana vamos a dejar claro que los dedos de este personaje son más numerosos y parecen aptos para tareas más específicas el hecho de que tenga ojos grandes cabeza cabeza relativamente pequeña y manos grandes también nos permite leer esto más o menos como si fuera un cachorro o un infante quien quita de pronto uno de estos eventualmente evoluciona en uno de estos hay sociedades de ficción que comunican eso como la gradualidad entre cada nivel jerárquico todo eso son detalles de lore o lore así como folklore folklore es conocimiento popular o saber popular el lore de un mundo ficticio es como su trasfondo como la wikipedia del mundo que ustedes estén inventando crear lore no es necesariamente malo pero lo que sea que uno quiera crear hay que tratar de comunicarlo si no se está comunicando pues lo que estamos haciendo se va a sentir incompleto entonces por ejemplo la idea de que tiene como escamas que le cubren el cuerpo o pueden ser como percebes pero son elementos que tienen que ver con fauna marina y vida marina percebes para los que no sepan son como unos parásitos que se le pegan a las ballenas parecen como piedras y son una parte distinguible de las ballenas creo que las ballenas no se los pueden quitar creo no sé si hay algún animal con el que tengan simbiosis que les ayude con eso pero no tengo entendido que cuando le salen ya eso es algo que tienen ahí y la ballena pues no tiene como rascarse la nariz nada de eso pero en todo caso recuerden formas terciarias que son quiebres de silueta hay algunas más grandes otras más pequeñas pero funcionan por acumulación no de manera individual y son necesariamente rompimientos en la silueta voy a dejarle breve acá otro elemento que combina el primero con el segundo diseño el primer con el segundo diseño el que tengan este elemento de cinta o hilo o cuerda o lo que sea que es esto que les amarra el antebrazo y eventualmente llega a las manos y nada aquí podemos poner tonalidades de una vez ah no espéreme aquí nos falta también vamos a a especificar por ejemplo que tiene algo que le que está amarrado alrededor de la cabeza y a partir de ahí es que va a tener de manera más modesta y de hecho si este es un obrero debería deberían ser lo más lo más sencillos posibles pero no quiero que se le dan como le puse orejitas kawai no vamos a apretarlos hacia atrás pero que sean más escasos cerramos ahí en la cabeza este personaje que todavía no me convence tal vez es que se vea accidentalmente tierno en todo caso es un boceto y ya y no tiene que ser perfecto creo que alcanza a comunicar lo que tiene que comunicar si este es el que se lee como accidentalmente tierno lo que lo que no no me cuadra que igual eso no es que sea malo en un diseño pero si debería ser y tampoco estoy tratando de crear una de inventar una criatura que se vea malota o diabólica o algo así solo es un un ejemplo y básico de diseño y bueno vamos ahora con este shaman creo que valdría la pena dejar más clara esta capa y empecemos con puede ser con siluetas más que con líneas entonces quiero comunicar primero que el shaman esté usando una máscara entonces voy a crear una silueta que en sus rompimientos en sus quiebres me comunique que es una construcción por ejemplo de madera segundo a partir de esa madera van a salir unos como unos unos ensamblajes como si hubiera unos apéndices que surgen desde la desde la máscara y una vez tengo esos ensamblajes desde ahí van a surgir las plumas o de pronto no son plumas sino son elementos vegetales del mar que parecen plumas y ahí empezaría con el diseño de la cabeza voy a dejar más oscura esa máscara y después acá puedo tomar el borrador e indicar que este shaman no tiene cuatro ojos podría tener muchos más ok le estoy poniendo una máscara pero y que pasa con los eso pasa por pensar en planimetría por accidente que verraco no vamos a hacerle un cambio a esto la máscara tiene que ceñirse a una cabeza que no es plana y no puede ser plana entonces vamos a empezar desde ahí segundo este personaje tiene múltiples ojos pero los tiene más separados de los que los tendría un humano tercero el personaje como parte de su identidad tiene tentáculos en la face lo vamos a poner también y de una vez vamos a dejar claro que tiene más es un shaman francamente con el que yo no querría encontrarme se dan cuenta que aquí también estoy usando siluetas el diseño de siluetas es muy eficiente pero a veces se puede sentir afanado si no tiene control de contraste si no tiene control de la silueta entonces por ejemplo hay un tentáculo ahí que casi no se lee tenemos que entrar ahí y realzarlo pero al momento de resaltarlo queda claro que hay una tangente un contacto indebido de una forma con otra ¿dónde está? miren justo aquí esto es una tangente entonces borramos puede ser con el pincel seguimos interviniendo con el borrador importantísimo que tengamos claro que el borrador ayuda a esculpir y cincelar formas ¿listo? entonces este tiene tres pero entonces este también tiene tres tiene que tener más entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a dejar esos de ese color incluso los podemos dejar un poquito más claros bloqueo de pinceles transparentes y en esos tentáculos vamos a vamos a indicar que se van haciendo más claritos a medida que van recorriendo el espacio y encima de esos tentáculos claritos vamos a poner pueden ser dos que sean más grandes y más oscuros uno puede estar acá tiene que tener cuidado en estos momentos en los que se se vuelve accidentalmente delgado un tentáculo es una curva continua que va ganando cada vez más grosor y puede haber otro tentáculo puede haber otro tentáculo y de pronto aquí puedo usar otra capa vamos a poner este acá vamos a poner este acá uy perdón no puede estar en bloqueo de pinceles transparentes ojo ahí listo este momento tiene cuatro uno, dos, tres, cuatro eso podría ser suficiente ahora sigamos con nuestro trabajo de siluetas acuérdense porfa si yo tengo activado el modo de fusión que por defecto está activado se llama normal entonces si yo empiezo a dibujar acá yo cubro pero si yo le activo oscurecer solamente voy a agregar nueva información donde los píxeles que estoy pisando sean más claros o más semi-transparentes o las dos cosas entonces yo por ejemplo puedo seguir el trabajo de siluetas y desde que tenga activado el bloqueo de píxeles transparentes no voy a cubrir algo que ya diseñé con algo de cuidado sino que lo voy a solamente a resaltar con un tono más claro alrededor ¿so? que tengan eso en cuenta y no vayan a cometer la imprudencia de ir a a borrar o deteriorar sus diseños a medida que los van trabajando y apurémosle que ya este demos está alargando más de la cuenta y vamos a comunicar que tiene esa túnica que esa túnica está hecha de ese tejido extraño que tiene solamente unas unas solas unas muy poquitas puntadas y amarres para funcionar vamos a dejarlo cada vez más claro vamos a comunicar ahora con línea con línea perdón ahora estoy trabajando con el pincel normal más adelante o sea ya dentro de la próxima semana podemos empezar a hablar de de pinceles que tengan huellas diferentes que pueden llegar a ser de su atención para sus proyectos super músculos es al revés vamos a a dejarlo lo más flaco que podamos pero las manos pueden ser un poco más grandes y los dedos deben comunicarnos una capacidad no solamente de agarrar objetos sino de manipularlos y eso tiene tiene una implicación narrativa también obviamente pues si un personaje tiene manos que se leen delicadas como o que tienen la capacidad de un movimiento muy refinado eso se empieza a volver una señal de potencial de inteligencia si el personaje no es inteligente entonces solo quiero terminar aquí las pantorrillas puedo representar también que el el chamán ya probablemente no tiene que hacer mucho entonces las pistas que nos puedan hablar de un trabajo o una una acción física se van a volver cada vez más tenues mientras que ellos tienen que tener sus apéndices más más extensos para poder realizar sus trabajos el chamán enfatiza más la la autoridad como de conocimiento e intelecto y ya vamos a darle la menor cantidad posible de detalles vamos a complementar un poco aquí con la idea de patrón ya habíamos dicho que había un patrón como de curvas entonces le vuelvo a activar píxeles transparentes le vuelvo a activar oscurecer un poquito más cortos más cortos y nos faltará solamente el brazo y el báculo pues para terminar no es un diseño terminado pero como exploración está bien que tenga una apariencia de boceto otra vez eso suena como en esas afirmaciones que a veces hago yo que suenan tan obvias como para decir por qué está diciendo eso cuando todo el mundo lo entiende pero en el momento de trabajar las diferentes entregas y proyectos es donde se olvida que no todo tiene que ser un trabajo terminado que está muy bien que quieran pues trabajar con con juicio y hacer buenos ejercicios pero no se trata de que todo se vuelva una ilustración por accidente porque si no, no terminamos nunca si cada túnel de estos les toma media hora o 50, 40 minutos precisamente porque se pusieron a utilizar texturas y se pusieron a hacer sombreados complejos en lugar de revisar formas y distribución de tonalidades pues nada, eso desde ahí ya empieza a darnos problemas vamos a ponerle aquí en el báculo un puede ser como una especie de orbe tal vez como un mineral o algo que sea altamente reflectivo entonces está sujeto ahí y el resto podría ser como se me ocurre que podemos enlazar con este con este índice y con este índice de narración algo que amarra en el caso de los primeros personajes es los antebrazos entonces aquí lo que va a hacer es amarrar el báculo y ese amarre puede seguir más adelante en el resto de este de este volumen ese detalle de ahí no me convenció mucho quiero dejar aquí algo algo como podría ser de pronto una indicación de que ese objeto está hecho de algún material especialmente interesante y ya entonces miremos sin la estructura previa y ahí es donde podemos darnos cuenta en el shaman el shaman pues ahí tiene una lectura general pero pero si le está faltando más en contraste entonces puedo atacar esto un par de minuticos más por ejemplo puedo empezar a indicar donde habría más sombra en su diseño el interior de esa túnica por aquí por la cabeza y no solo hacer como un relleno sino iluminar un poco el iluminar un poco un poco más o ni siquiera darle un poco más de complejidad a este a este diseño también estábamos hablando de elementos como colgantes como collares sería incorrecto que el que este jerarca no tuviera ningún elemento de ese tipo entonces que él también tenga collares de cuentas o de gemas o quien sabe aunque de hecho que no sean gemas implica la existencia de no solo minería sino la capacidad de cortar cristales y pulir gemas mientras que que un en lugar de que sean como joyas pero no sean como pedacitos de minerales o cosas así lo que tenga lo que tenga esto y de nuevo que se vuelva como una una marca adicional de su autoridad y de su y de su estatus social en esa imaginaria tribu de humanoides híbridos le voy a quitar oscurecer para que también le pueda poner algo de patrón a ese a ese collar que puede ser como que tenga bandas o algún tipo de textura otra vez muy sencillo y y eso sería todo en términos de túnel el túnel y si siempre quiero aclarar hay otros que son más complejos y hay gente que en menos tiempo logra mejores resultados entonces no tampoco mal interparece como tiene que ver si así o solo así pero lo que sí quiero dejar muy claro es si su boceto tiene una apariencia de boceto está bien desde que tenga un nivel de claridad primero muestra un poquito de progreso técnico o bastante progreso técnico dependiendo de su nivel de dedicación segundo pero sobre todo que su narrativa salte a la vista eso es lo importante el boceto no es boceto porque tenga la línea temblorosa o la línea peluda o no eso es una interpretación errada el boceto es boceto si se entiende una prueba de algo un diagnóstico de algo un intento de hacer algo si se está logrando con eso si se está logrando eso listo por ese lado pueden seguir haciendo cada vez más exploraciones que sean más refinadas que demoren más tiempo que tengan más detalle pero lo que quiero evitar al máximo ojalá se logre para la próxima semana es que nadie pueda decir hice un túnel pero es que me demoré una hora y media porque eso si no es la idea la idea es que haya claridad que haya sencillez que haya buena legibilidad pero nada más ya termino aquí con un par de detallitos menores y me despido le agradezco a todos que quieran ver este video y para mis estudiantes pues nos veremos muy pronto en la sesión de semana 9 pero recuerden que el correo es una puerta abierta y que cualquier pregunta que tengan sin importar su categoría la trataremos de responder a la menor brevedad cuídense todos vamos a ver